José Mancilla Soto Llegó desde Puerto Montt a trabajar en ENAP En 1979 le ofrecieron un trabajo Que no todo el mundo estaba dispuesto a realizar Pero que en él despertó gran curiosidad Estuve trabajando acá en Punta Arena El año 70, 69 hasta el 74 Y un día salió un aviso ahí Que había postulaciones para gendarmería Nos presentábamos Porque yo le hacía caso al grupo Porque ellos estaban entusiasmados Venimos y postulamos Y resulta que yo fui el único que quedamos Y ellos no quedaron ninguno Pero fui destinado a Castro Y de ahí volví a pedir mi traslado para acá Y entonces pedí un traslado para tres años Yo dije, voy a estar tres años Le dije a mi señora Vamos a estar tres años para que conozca Pasó tres años Yo llevo más de 30 años Muchos son los recuerdos que surgen en su mente Al recorrer estos pasillos Pero uno en particular lo emociona hasta hoy Venía un joven La verdad es que Igual le da pena Venía un joven muy apelado No quería nada más que Que yo le Le consiga un lápiz Y tres hojas de papel Y él Quería que yo lo traiga A una celda de esta ¿Qué podría hacer Con el Con el lápiz y el papel? ¿Y por qué me pedía que yo lo traiga acá? Así que ¿Qué es lo que dice yo? Yo le dije, mira amigo Usted No se va a ir Yo no le voy a pasar papel No lo voy a llegar a ninguna celda Usted se va a quedar acá Y llamé a un joven ahí De los Que era más o menos bien Mal uno Pero A la vez Cooperadores con uno Entonces Siempre uno tenía sus regalos Así que yo le dije Cuídeme a este joven Pero ahí tiene que ir al tribunal Y el tribunal verá Que es lo que va a decidir Cuando lo llevan al tribunal Después en la tarde Porque se demoraba Llevan al tribunal Que ya Dos o tres horas A veces Después viene Y me dice que siga en libertad Yo le digo Y para eso Me estás pidiendo el papel Y todo eso ¿Viste? Si la cuestión Desesperarse a las personas Es malo Porque él lo que quería Era dejar mensajes Porque Porque si eliminarlo Así que Son cosas que uno La verdad Que con el tiempo Uno se va acordando No se va acordando Todo eso Pero ahí salvo una vida Bueno Salve una vida Salve una vida Gracias a Dios Y todavía Encuentro yo Las personas Que lo Que hicieron un cargo De cuidármelo Incluso Después lo llegaron A la dependencia Le dieron un cafecito Todo eso Así que Son cosas Junto a José Mancilla José Nahil Trabajó en este lugar Durante 30 años Al regresar al edificio Recuerda Cómo fueron Sus primeras tareas Como gendarme Cuando uno ingresa recién Uno nos ponen A trabajar Con los internos Directamente Nosotros nos mandaron Por la carita Hacer el cubierto Nosotros teníamos Las caritas Aquí teníamos Unas mesas Entonces Dos funcionarios acá Las funcionarias allá Con las mujeres Y los hombres acá Entonces uno Los allanaba Los varones Y ahí había Se colocaba una mesita Ahí Una silla Y un funcionario Ahí se ponía A anotar los datos Los datos De la visita En el 2003 Luego del cierre Del penal José Nahil Fue el encargado De resguardar el recinto En las noches Cuando me tocaba Guardar Siempre sentía Cosas Sentía gritar Acá adentro Llorar En las sesiones Mujeres Y una vez Me acuerdo Que había una puerta Ahí Hasta ahí No me vine Y vi Que del baño Pasó Un hombre Alto Y yo Entero en negro Cruzó de ahí Y cruzó Allá donde estaba El rancho Y estaba Que llegaba La tercera reja Y de repente Se me apagaron Todas las luces Total 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 Es oscuro Así que yo andaba Con la antena Me alumbré Y me fui perfectando A la vez Cacho el medidor Y ha sido medidor Y la primera reja De repente Otra vez Me alumbré Completo Y de ahí De ahí No me atreví Ni para entrar El trabajo De José Nauto Era más bien De oficina Pero no menos Importante En una época Sin computadores E internet Se dedicaba A mantener Los registros De los presos Que ingresaban Al penal Depende del libro Si era una persona Que venía En calidad de arreglo Ya como procesado El control Era un poquito Más estricto Era un libro Incluso más grande Que tenía Hasta datos Digamos De señas De señas De las personas Como lo veía uno O sea como En este caso Uno Si veía a la persona Que tenía Alguna marca Algún tatuaje Uno tenía que Incluso hacerlo Colocarlo ahí En una columna Donde Se ubicaba Esa seña especial Que traía la persona Ustedes comprenderán Que hace Más de 100 años La forma De realizar Los registros De las instituciones Públicas Siempre fueron Por escrito Por lo tanto El resguardar Ese patrimonio Que nosotros Encontramos ahí Y que compartimos Con la Universidad De Magallanes Sin duda Fue Un acierto Estos documentos Son parte fundamental De la historia De nuestra región Datos tan importantes Como el número De presos Las principales Condenas Que se pagaban Y quienes estaban ahí No se entregan Una evidencia auténtica De lo que ocurría En la sociedad magallánica En sus inicios Y especialmente Que ocurría Con la justicia Y los presos Entre 1898 Y el año 2003 Esto nace El año pasado En el 2014 Producto de que La Divan Se pone en contacto Conmigo Desde Santiago Porque tienen la necesidad De hacer un concurso Para poder Reutilizar este edificio Bueno Ella nos mostró Unas salas Que estaban Con unos libros En realidad Libros Máquinas de escribir Antiguas Todo tipo De insumos Finalmente Nos reunimos Con varios colegas En la Universidad En el Departamento De Arquitectura Y nos planteamos Este desafío De presentarnos A un fondal Hay etapas marcadas Relacionadas Con el funcionamiento De la institución Y eso está claro En función de los libros Aparecen remodelaciones Aparecen ampliaciones Aparecen cambios de uso Y eso es interesante Para nosotros Desde el punto de vista De estudiar El objeto arquitectónico Evidentemente Ese largo trabajo De ir conociendo Esos perfiles Esa morfología social Si se quiere De los reos Y de los presidiarios No tenía unos resultados Tan evidentes Es que la endemería de Chile En su origen Parte prácticamente En Portarena Entonces eso es fundamental Para nosotros Como servicio Que se rescate Pero además Todo ese patrimonio Y todos esos conocimientos Esa historia Que en algún momento Se albergaron En nuestros documentos Dan cuenta De las cosas Que sucedían En Punta Arenas En esa época Y durante estos Más de 100 años Y eso es fundamental Saberlo La historia dice Que para consolidar La población chilena Magallanes Se decidió construir Un nuevo pueblo Al norte de Fuerte Bulnes A la ribera del río Que hoy conocemos Como de las minas Las nuevas edificaciones Dieron forma A una naciente Punta Arenas Su aislamiento Y lejanía La transformaron En el lugar ideal Para construir Una colonia Carcelaria Nace entonces En 1898 El plan de construir Este edificio Se emplazó En la misma manzana Donde estaba El palacio De la gobernación La catedral Y el antiguo Liceo Salesiano San José Incendiado En el año 1979 La verdad La historia de Magallanes Está directamente Ligada al tema penal Desde sus inicios Relegados del resto Del país Vinieron a Poblar Magallanes Por la básica Necesidad De tener Habitada Esta zona Con personal Con chilenos No había No había una cárcel Como lugar específico Sino que la ciudad En sí Era una cárcel Con muchísimos Relegados Con galpones De confinados Y con una rutina De trabajo Diaria Encadenados Se llevan Al cerro De la siembra Al cerro De la cruz A talar los árboles Ahí trabajaban Todo el día Y luego bajaban A la ciudad Y eran nuevamente Vuelto a colocar Dentro de estos Grandes galpones Mucho del crecimiento Urbano de la ciudad Fue gracias Al trabajo De los confinados El enclave De aquellos años Tenía la fama De una verdadera Prisión natural Desde Fuerte Bumnes Hasta 1877 Más de 30 años El 90% El 70% De la población Era de origen penal Reclusos militares Como civiles Por eso Hay dos motines En la zona Y son ellos Los que fundan Las primeras calles Están a los árboles Al borde de la ciudad Construyen las primeras Casas habitaciones Y la verdad Que son ellos Los que construyen Básicamente La ciudad de Punta Arena Desde el inicio De los galpones En la plaza misma Siempre la plaza Ha sido el centro De la ciudad Y cuando éramos Una colonia penal Había que tener El máximo control Sobre el centro Por eso Generalmente En el centro Estaban Los cuartos De relegación Posteriormente Muy cerca Acá del centro Atrás del cuartel De artillería Estaba la cárcel Que digo Está acá en Colón Muy cercano al centro Luego En la comisaría De policía Habían algunos Algunas celdas Donde se guardaban A los presos Y luego Ya a fines del siglo XIX En esta zona En particular Primero Porque era una Un área Que durante muchos años Se mantuvo Deshabitada Ya que había En la década De 1870 1880 Un gran humedad Acá en todo Este sector Por eso Si bien estaba Bien céntrica Fue una zona De tardío Construcción La catedral Y todo Son bien paralelas A esta construcción Así que No era Ilógico Establecer El centro De cárcel Justicia Y reclusión En el centro Histórico De Punta Arena Porque siempre Había sido así Si bien están En una posición Privilegiada Entre la ciudad También está escondido La construcción De la fachada O sea La configuración De la fachada No te permite Interpretar Que adentro De hecho Son tres edificios Y parece que fuera uno Ya un edificio Es el cuartel de policía Originalmente El cuartel de policía El segundo edificio Es lo que era La del caidía Que detrás de ello Está la cárcel Propiamente tal Y en la esquina Está el juzgado El valor patrimonial De esta construcción Está ligado Al contenido De estos libros Y por eso Un grupo de académicos De la Universidad De Magallanes Creó un proyecto Fondar Denominado Complejo Penitenciario Judicial Policial Confinamiento Y configuración espacial De un patrimonio Originalmente El edificio De la cárcel Comprendía Dos cuerpos El propiamente Las celdas Que está ubicado Hacia allá Y el Alcaidía Y de la Casa Al Alcaide Que es El que uno reconoce Desde la calle Gualdo Seguil La Casa del Juez Juzgado Y los espacios De gendarmería A través del tiempo Durante el siglo XIX Fueron Transformados Pero uno de los Recintos O espacios Que prácticamente Permaneció Inalterado A través de Todo el siglo XX Fue el espacio Que ocupa La celda Vemos La arquitectura O sistemas Constructivos Tradicionales Que se hacían A principios Del siglo XX Que son Albañilerías Simples Por eso Los muros Tienen Un espesor Bastante considerable Entre 30 A 40 centímetros Hay partes Que tienen Aproximadamente 50 centímetros De espesor Con los datos De los libros Los registros Del diario En Magallanes Los planos Disponibles En los archivos Y los relatos De sus antiguos Ocupantes Es posible Reconstruir La historia Arquitectónica De este presidio Analizando Las transformaciones Que sufrió El recinto A lo largo Del tiempo Entre 1898 Y al 1900 El edificio Solo contaba Con dos pisos Las celdas Y el patio central Que las conectaba Los calabozos Daban un patio central A diferencia Por ejemplo De la cárcel De Santiago Con un sistema Panóptico Que permite La vigilancia Desde un punto Desde 1903 Al 1910 La cárcel Expandió Sus dependencias En el primer nivel Con la construcción De la alcaldía La casa del alcaide En el segundo piso Y la casa del juez Se suman Los calabozos De mujeres Los baños Y excusados Una galería Que conecta El edificio Y la alcaldía Y la implementación De un camino De rondas Que con los años Desaparecerá En 1928 El espacio Entre la alcaldía Y el presidio Permite la creación De la cuadra De los gendarmes Pero una de las modificaciones Que más llamó La atención De los arquitectos Es el cambio De la escalera central Al costado izquierdo Ya en 1965 El número de habitantes Alcanzaba niveles De hacinamiento Se crean nuevos espacios El archivo La zapatería Un taller de carpintería Almacenes Panadería Y se reubica la cocina Se trasladó Al segundo piso A la sección De mujeres Y en ese espacio Disponible Se creó La sección De menores En los 80 El primer piso Sufrió grandes cambios Se crea Una sala de abogados Y se reconstruye La cárcel de mujeres Con un pequeño patio Aparece un locutorio Y una sala de usos múltiples La cocina La biblioteca Utilizada como bodega Una sala de ventas De muebles Y donde estaba La panadería Se reubica La sección De menores Se crea Un pensionado Y su área de cocina El economato O kiosco Para internos Y se mejoran Los baños El segundo piso Tiene un taller De mueblería La enfermería Cuatro celdas De aislamiento Y la zapatería Teníamos 300 personas Que circulaban Dentro de este sector Una vez tuvimos 350 Con la población Y hoy día No sé cuánto Ahora En la unidad Nueva Sobre todo El día lunes Era un día Como más pesado Venían Por lo general Eran Por lo típico De los fines de semana Que la gente Que llegaba Además Por cometer delitos O estado de ebriedad En esos tiempos Traían hasta Las personas Que andan En la vía pública Tomando Ingeniería Ingeniería Alcohólica Venían detenidos A veces Por un par de días Cuatro días Que se yo Toda mi carrera Dice acá Trabajando con los internos Directamente Es decir Físicamente Con los internos Y acá Ahí estaba La guardia interna Y se era Ese sector Ahí estaba El jefe interno Y acá Nos formaban En la mañana Y acá nos formamos En la mañana A las ocho de la mañana Imagínense Uno o dos personas Contra todo ese grupo De personas Si uno Se hubiera puesto Exigente Tenía que Pero había un respeto Muy grande Con los internos Los internos Nos respetaban mucho Y nosotros A ellos Entonces Por ahí Conjugaba la cosa Es un edificio Que albergó Por más de 100 años A Gendarmería de Chile Donde Hay Recuerdos Enseñanzas Vivencias De distinto orden Pero que son Patrimonio nuestro también Fue entregado A una institución Como la DIVAM Que implica Cultura Implica educación Implica Reguardar El patrimonio No solo de Gendarmería Sino de todo Magallanes A través de Un proyecto Tan lindo Como El archivo regional Una rutina A la que se abrazaba Un submundo Aislado Entre estas añosas Paredes Actividades diarias Que un sábado 10 de noviembre Del año 1994 Se interrumpieron Se interrumpieron Con un trágico Y recordado Motín Un par de motines Un par de motines Uno bien importante En el 94 Donde hubieron muertos A través de un incendio Era como las 3 de la tarde De repente nos avisaron Que venía un grupo De internos Compando Y con Estos Que venían bajando Para Botar esa puerta Ahí Lo clausturaron Por acá Por este lado Y ahí Tiraron todos los colchones Y quemaron la cuestión Que estaba todo acordonado Que había mucha policía Que helicóptero afuera O sea Era como impresionante Ver eso Que esté ocurriendo Donde yo estaba trabajando Y temas casi Anecdóticos Como Luntersich ¿Te acuerdas? Ese asesino Que viene de Croacia Que también se trató De escapar Y arrancó a través De la catedral Cuando para un 19 de septiembre Sentía los aviones Volar Y recordaba Su época De la día De la guerra De los Balcanes Otro de los eventos Que causó conmociones En la sociedad puntarenense Fue el fusilamiento De Abelardo de la Puente Por el llamado Crimen del Cerro de la Cruz Un crimen tan atroz La gente de Punta Arenas No creía Que se iba a fusilar Realmente a esta persona Pensaban que No se iba a hacer Y se iba a enviar Al norte del país Que esto iba a quedar Como en el anonimato Así que mucha gente Está atenta Al fusilamiento De esta persona En estos motines En el de En el de Cambiazo En particular ¿Cierto? Ocurrieron fusilamientos Por parte de los amotinados ¿Cierto? Al gobernador Muñoz Gamero Al sacerdote Acuña Pero ya dentro de un sistema Penal Dentro de sanciones Que se entregan Acá en Punta Arenas También Se dieron En particular La que más se recuerda Es la de Abelardo de la Puente Del crimen del Cerro de la Cruz Y que fue Porque fue Bastante popular Y tuvo Bastante Bastantes visitas A este tema Hoy este monumento nacional Desde el año 2009 Enfrentará Una transformación Que busca darle Un nuevo uso Preservando su historia Finalmente Todo depende De cómo se hagan las cosas Y hasta qué punto La nueva interpretación O el nuevo uso Permita leer O permita Interpretar Lo que sucedía Ahí antes de Nuestro patrimonio No tiene que terminar Siendo museo de algo Para poder mantenerlo vivo De repente Es muy difícil Mantener un museo Por lo tanto Es poco atractivo Convertir nuestras construcciones Pero si podemos Ir cambiándoles el uso Adaptándola A las nuevas necesidades Que tenemos Adaptándola A las nuevas tecnologías Es bueno Que se haga algo Que quede un recuerdo También Por decir Tanto Por el edificio Que ya tiene más De 100 años Y tanto Entonces tengo Un recuerdo De acá De la comunidad La gente Recordarán Después Podrían Pucha Pensar Que nosotros Antes íbamos Buscar los libros Ahí cuando Estábamos ahí Por algún motivo Y ahora está Para el público Las frías paredes Mantendrán prisionera La historia Para siempre En una cadena Perpetua Cuya secreta Esperanza De libertad Estará con la llegada De sus futuros Ocupantes Al otro lado De los portones Verdes Estará con la llegada ¡Suscríbete al canal!